¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a hacer una reacción que me dejó por aquí la señorita Alina. A Alina no pude pronunciar si es tu apellido o tu segundo nombre, discúlpame mucho, no lo pude pronunciar, yo creo que lo estaré dejando por aquí para que veas que pide tu comentario y lo tomé muy muy en cuenta. Todos los comentarios que me dejan, todas las sugerencias las tomo muy en cuenta. Este agradecería también que así como Dimash me recomendaran algún otro artista que ustedes consideren que estaría bueno hacer unas reacciones que a ustedes les guste y les agrade para pues darle más dinamismo y no estar nada más subiendo de Dimash que no me molesta. Pero quisiera como que pues tener más contenido para que a ustedes les agrade y saber también conocer un poquito de ustedes a través de la música que ustedes me presentan que disfruto bastante mucho. Vamos a estar por ahí en Twitch, ya sabes que si te gusta este contenido por favor ahí un like, un pulgarcito arriba para que pues este video alcance a llegar a más gente y más gente pueda disfrutarlo. Con eso sería suficiente y te lo agradecería bastante mucho. Sin nada más que agregar, vamos a la reacción que va a hacer es guerra y paz. War and peace. Qué guapo. Me encanta su outfit. Chito. ¿Ves lo que te digo? O sea, acá ya es otro ritmo, otro tiempo, otro estilo, otra forma totalmente diferente a lo que vimos en la Stranger. Es, es otra, otro, es otro, es a lo que me refiero, Dimash, no, no se queda como que nada más aquí, nada más acá, nada más en este, nada más. Tiene su propio estilo, sí, tiene su propio estilo y sigue su propio camino, pero ya es un estilo que pues le permite, ahora sí que abrirse, sabes, domina muy bien lo que hace. Demasiado bien. Ja, la guitarra eléctrica. Ja, la guitarra eléctrica. Me gusta mucho poder armonizar de esa manera los vibratos y hacerlo tan, tan simple, cuesta. Está con ganas de esto, este me gusta, esto es lo mío, a mí me prende este pedo de las guitarras eléctricas de todo ese show, pero fíjate que no demerita, o sea, no demerita que no haya guitarras eléctricas y sea todo un desmadre. Me gusta, a mí me gusta ese pedo, pero me encanta también, como lo digo, como voy aprendiendo lo que es el canto y voy viendo las diferentes técnicas y los diferentes caminos que hay, alcanzo a comprender lo que es la dificultad de hacer ciertas cosas. Y es lo mismo que tomar un instrumento, o sea, si cantas y tocas, pues o haces una o haces otra, o te perfeccionas en uno, te perfeccionas en otro. Si agarras todo, pues vas a aprender a tocarlo todo, pero a lo mejor en ninguno te puedes llegar a perfeccionar y puede ser costoso. Pero bueno, eso es otra cosa. A lo que iba con esto es que me gusta bastante que él precisamente mezcla, mezcla estilos, géneros, música, mezcla todo, la verdad. Y no lo hace mal, no sigue mal, no queda mal con su canto, con lo que está diciendo, con lo que está haciendo. De hecho, queda y calza perfecto, está muy, muy, muy fregón. Mensaje fuerte, con instrumentación fuerte. Y un canto suave. Me dejó pensando ahora que veo esto, porque creo que me dijeron que era de la misma presentación. Esto será, bueno, más bien la de Stranger, Strangers creo, será un parteaguas en normalmente los músicos cuando hacen una presentación de algún disco y ahí va a haber otra, va a salir otro disco. Hay como una evolución para que el disco anterior o la música anterior no sean iguales, pues vaya, hacen una transición. Y normalmente en el arte escénico, en todas, en todas, veo una película, la película no es la misma de principio y fin. Y hay cosas que te van dictando, como en la canción, como en la música, que te van dictando el cambio y la evolución de las cosas. Ahí era donde iba apuntado mi duda. ¿Será que aquí, junto con la anterior, estamos viendo ya pautado el cambio y la evolución hacia dónde va a ir ahora? ¿Hacia dónde está apuntando y hacia el camino que va a tomar? Es por ahí mi duda. Si ustedes saben más o menos de todo eso, agradecería que me apoyaran. ¿Cuál sería la nueva visión que está teniendo ahora, no? O lo que llevan sus mensajes ahora en los discos y en las canciones que está sacando. ¿Qué es lo que me gusta? Oh Oh Me encanta este pedo Me encantan esos breakdowns Cambia todo y pon otra cosa Pero que vaya todo sobre la par Sobre la marcha, sobre lo mismo Porque esto es a lo que me refería Con lo que digo que también la música existe No es la misma de principio a fin Y aquí lo tenemos, la muestra Aquí ya hay un cambio Y nos va a preparar para el final Va Bravo, aplauso para mi Y toda la música lo tiene Casi se cae, casi se cae Pero como la salva, viste No deja de cantar No deja su papel Y seguimos en lo mismo Y esas son artistas, carajo Así se hace O sea, se tira de rodillas Pero cuando se tira de rodillas Pensaba como deslizarse Y ahí se traba poquillo Ah, ah, mira, mira Ahí va para adelante Ay, con su Se detiene Y ahora Pau Pea con todo Con la boca abierta Todo el rato A ver si nos A ver si nos Se me mete una Una pinche Una mosca Un animal Insecta Es que está impresionante Ahora vemos Que se entrega en el escenario Vemos Es lo que te digo Lo tiene todo Se entrega en el escenario Canta con técnica No, canto con técnica Canto Canto Te puedo cantar Suave y al oído Como si no hubiera un mañana Y te puedo poner Toda el alma en el escenario Que siempre lo pone En cada canción que hace Pero eso es a lo que voy O sea No hace solamente una cosa Nada más cantar Desde aquí para allá La chingada No Nada más Para acá Para acá Para acá No hace nada más una cosa Pues Y eso es lo que me agrada Verlo Que le pone Y se entrega Y lo deja Y si es rudo Es rudo Y si es fuerte Es fuerte Que son cosas diferentes Y si es suave Es suave Y si lleva carácter Lleva carácter Y si no lleva carácter No lleva carácter Eso es lo que me explico Y hay 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 artistas Este es Él en la actualidad Que lo hizo Esta Mónica Naranjo Creo que me pasaron muchos Y también lo vi Y la señora Mis respetos Deja todo en el escenario también Y ella vive el arte escénico En donde está Y con quien esté Y en donde se pare Eso es sorprendente Lo que hacen Pero Actual Hasta ahorita Solo Solo Diviso a este señor Ayúdenme por favor A encontrar a alguien más Aparte de él Y Diana Ankudinova Que también Diana Ankudinova Tiene sus Sus excelentes interpretaciones Pero Habrá alguien más Habrá alguien más En todo este Basto mundo Que haga todo eso No igual que Dimash No igual que Diana Pero Impresionante Impresionante ¿Sabes? Porque te lo dije O sea Hace el closing Hace el cierre Y el cierre Lo cierra con todo Con todo Eso es lo que está Con ganas de Y Hasta aquí Hasta aquí llegó este video Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final del video Ya sabes que Te lo agradezco bastante Si eres de las personas Que se quedó Hasta el final del video Por favor Ahí regálame un comentario Eh yo vi tu pinche video Hasta el final Te lo agradecería Bastante 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 mucho Este Sin nada más que regar Los quiero bastante mucho Ya saben que me pueden seguir Por aquí estarán Apareciendo Las redes sociales Y vamos a estar En directo En Twitch Para que nos vayan a seguir Igual Lo digo siempre Estamos jugando Yo sé que a lo mejor Y no les interesa Saben jugar Pero pues si quieren Hablar de algo Posiblemente me encuentren ahí Estará aquí En mi página de Twitch Si me pueden ir a seguir Y si quieren que En ese rato Hagamos una reacción O programemos Fechas para reacciones Cuanto más gente se acumule Para hacer eso Pues lo haremos Un día designado Y ese día Nos tomaremos Una pauta Para decir Sabes que Somos mucha gente Que nos gusta Dimash Pues los viernes Los sábados Los domingos Nos juntamos Y hablamos Todos de Dimash Que el idioma No sea una barrera Porque si Hablas español Hablas inglés Hablas ruso Ahí está el traductor de Google Yo te puedo entender Claro que sí Como no Con mucho gusto Y si no Con inglés Si me ando defendiendo Porque todo Los quiero Bastante mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!